Bueno, todos gracias por estar con nosotros hoy. De verdad que estoy súper emocionada en encontrarnos nuevamente por esta vía. Fue realmente increíble las respuestas que tuvimos en la primera conversación, en nuestro primer conectado de la semana, hace 15 días, con George Harris. Y, a ver, que no veo a Luis, muchos de ustedes sugirieron que conversáramos con Luis Olavarrieta, que es un venezolano de una versatilidad y una cantidad de facetas impresionantes en su vida, a pesar de que estaba muy joven todavía. Y que es una persona que tengo que confesar que, como yo, pocas veces conocemos muchas cosas de su personalidad, o de su vida, de su familia, de su... A ver, ¿qué pasa? Que Luis está esperando que lo acepte, y yo no lo veo aquí. ¿Dónde lo acepto? Aquí está. ¡Luis, ya te acercé! ¡Sí, querida! Entonces, ¿dónde anda? Estoy saliendo de una entrevista un poco aguerrida por Nueva Casarapa, por Guarena, Guatire. ¿Y qué estás haciendo allá? Una súper entrevista, una entrevista que voy a sacar en un par de domingos. Una entrevista muy humana, una entrevista sobre un caso de un niño que es diagnosticado con el síndrome de Ampran, ¿ok? Y es un niño que tiene una particularidad. Es un caso de 10 mil millones en el mundo, pero el amor de su familia ha hecho que sea un niño feliz. Lamentablemente, a mí no me gusta utilizar este término, pero la madre inclusive lo usa. Es conocido como el niño lobo, ¿ok? Entonces, es un niño que tiene muchos vellos en todas partes, exceso de vellos en la cara, en todo el cuerpo, exceptuando las palmas de las manos y la planta de los pies. Pero es un niño bellísimo, bellísimo. ¿Qué edad tiene Luis? Nueve años. Nueve años tiene Cristo. Qué maravilla que estés haciendo de esto y qué maravilla que puedas visibilizar lo que es capaz de hacer el amor de la familia y la confianza que pueda tener un ser humano en otro para, en condiciones que van a tener una vida feliz, como tú dices. Guau, Luis. Mira, yo debo confesar que cuando primero supe de ti, yo te tenía terror. Tú sabes que yo te tenía terror. Yo decía, yo no me quiero conseguir ese tipo en la calle. Tú sabes lo que tú hacías en esa época, ¿no? Terrible, terrible. Ají picante. Totalmente. Si yo me consigo ese tipo en la calle, yo huyo. O sea, yo tenía más miedo que los, ¿cómo se llamaba? Los tipos esos de la ojilla y los otros que te agarraban. Turra con duca. Turra con duca. No, turra con duca son patos. Era un paseíto, pero yo te tenía terror. Y ve a este tipo desde ají picante. Ah, bueno, mira lo que estás haciendo ahorita. Este, el documental sobre periodismo en dictadura, en el peor lugar del mundo referido a los niños con cáncer en el interior. A mí me conmovió mucho ese documental. O sea, no he ido, de verdad, con un amplio espectro. ¿Cómo ha sido ese viaje? Mira, el viaje ha sido en propósito de mejorar, ¿ok? Este, de encontrar siempre esas respuestas que me dieran un poco más de tranquilidad. Y vuelvo a hablar del ejemplo de la familia. Yo tengo dos hermanos maravillosos, maravillosos. Entonces, siento que he estado siempre acompañado. Y mis hermanos siempre de una manera amorosa, una manera generosa, me abrieron tal vez los ojos ante muchas cosas que por mi misma personalidad yo no veía, ¿no? O sea, es que a veces uno no quiere ver o no le gusta que le jorunguen donde le duele, ¿no? Entonces uno se hace como el loco. Entre esas cosas están mis hermanos. Pero también, bueno, un diagnóstico. Un diagnóstico, soy una persona con una condición de hiperactividad y atención, conocido como TDAH. Para mis años de niño no estaba todavía diagnosticada como tal, pero somos esos niños problemas, esos niños conductas agresivos o violentos. Niños que no tenemos la atención en nada, que nos distraemos ante todo. Y bueno, ya después conociendo un poco qué tenía, por qué yo actuaba así, empecé a mejorar en mí, ¿no? Entonces creo que todo el mundo transita por ese camino para ser mejor. Creo que el propósito que uno tiene en la vida es primero con uno y después con todo lo que le rodea. ¿Y quién fue clave en ese momento? ¿Tu mamá? Entiendo que tuviste una relación muy cercana con tu papá también, ¿verdad? Sí, yo creo que mi familia en general, mi familia en general nunca decidió. Creo que mi mamá buscó siempre las alternativas. Pero mi mamá estaba en algún momento muy cansada, muy agotada, porque además, bueno, tenía un cargo gerencial muy importante en una empresa pública del país, en una institución pública. Entonces creo que mi mamá era mi mamá y papá, pero sí, mi mamá siempre estuvo consciente de esa alteración que tenía en la vida, de los conflictos que generaba. Y creo que viene con ají picante un poco esa forma de drenarlo, porque creo que me ayudó mucho a canalizar esa energía en trabajar, en hacer las cosas como tenía que hacerlas. Además, provocador, provocador. Algunos dirían hasta pasado, más de una, ¿no? No, total, total. A mí me pasaron muchas cosas negativas en torno a lo positivo, porque creo que en ese proceso de cambio uno tiene que aprender, y suena que che, pero creo que es un recurso demostrado de que las cosas malas te pasan por algo para tu aprender. Tú, que tienes parte de tu familia norteamericana, que vive en Estados Unidos, y cuidaste allá, pero regresaste. ¿Tú sabes que hay algo que te jalaba de vuelta para Venezuela? ¿Cómo es eso? Es un tema muy sensible, porque mi familia está toda afuera, ¿no? Yo tengo la oportunidad de pedir mi residencia americana en Estados Unidos, y tal vez tener lo más difícil para muchos que emigran, pues, los papeles. Pero yo te voy a decir algo que va a contradecir tal vez a un sentimiento de muchos que tienen que irse del país. Yo no quiero vivir en Estados Unidos, no me gusta Estados Unidos para vivir, pero siento que me ha dado mucha oportunidad a mi familia, porque mi familia es ciudadana, mis hermanos son ciudadanos americanos, son venezolanos intachables. Mi hermano, por ejemplo, es uno de los mejores, es el mejor empleado de Pfizer, donde nació la vacuna. Fue el mejor empleado del año, y es venezolano, nació en Venezuela, pero bueno, a Estados Unidos le dio la oportunidad. A mi mamá es una mujer muy reconocida en su área donde trabaja asesorando las empresas que asesora. Pero yo no me hallo, yo me hallo aquí, mira, aquí estoy en Nueva Casarapa. Ayer llegué de Mérida, mañana me voy para Valencia. Yo te quería ir conmigo a Paguárico, yo mañana me voy a Paguárico. Me encantaría porque tengo una gran entrevista ahí, pero me hubiese dicho antes y lo cuadraba. Y después me voy para Púrez, pero vamos a coordinarnos juntos uno de estos días. Me encantaría, me encantaría hacer un reportaje en todo ese recorrido, claro que sí, me encantaría. Vamos a dar, mira Luis, pero háblame un poquito más de eso. ¿Cómo fue tu salida? De verdad que ajíquipicante tenía que haberte de alguna manera quizás estigmatizado un poco, ¿no? Porque era particularmente, digamos, crudo. Y te fuiste a, hoy en día, a periodismo de investigación sobre los temas, digamos, profundos, dolorosos. ¿Cómo hiciste para abrirte camino teniendo ese, digamos, ese historial? ¿Te costó o no te costó? Sí, claro, muchos años de trabajo, muchos años de trabajo. Pero también siendo, perdón, escuchando a la gente que sabe. Yo me acuerdo una vez que a mí me tocó hacer un programa para cambiar de formato. Y mi jefe fue muy inteligente en decir, vamos a lograr a que la gente te empiece a escuchar y a que tu imagen cambie de otra forma, que no te vean en pantalla sin escuchar. Y yo hice un programa por cuatro años grabado en off, es decir, donde nada más salía mi voz. Y la gente empezó como a ver, ¿quién es el que está detrás de este programa? Y después la gente empezó a descubrirme en la cámara de salida de ese programa. Ah, ese era el chamo ají picante. Ay, pero me gustó. Unieron la cara con la voz. O sea, que eso fue una cosa planificada para que tú pudieras, digamos, aproximarte de una manera distinta a la gente. Totalmente, y para que la gente pudiera recibirme en su casa nuevamente. Porque a la gente yo le generé mucho rechazo en algún momento, ¿no? Entonces con eso lo que buscaba... Pero no era la única que te tenía terror. No, para nada, para nada. Mucha gente se distanciaba de mí por el programa, compañero. Hay cuentos comiquísimos. Hay cuentos que yo, por ejemplo, prendí una cámara y la gente salía corriendo. Nadie me quería dar entrevistas. Nadie, nadie. Era una proeza hacer un reportaje en Ají Picante porque no podía. No tenía material. Nadie quería hablar conmigo. Ahora cuéntame tu relación con la censura y la autocensura. La censura es una realidad. La autocensura es un miedo perezne que nos han sembrado los comunicadores debido a toda la cantidad de sanciones que los medios han tenido, ¿ok? Y esa es la verdad. Entonces la autocensura lo que hace constantemente es cuestionar tu verdad para no herir una sensibilidad que puede ser utilizada en tu contra. Es muy delicado, muy delicado. Yo lucho con la autocensura, pero he aprendido a ser respetuoso frente a mi opinión. Entonces, yo, por ejemplo, sé que a la hora de comunicar en Venezuela tengo que cuidarme de ciertos conceptos, ¿no? Pero yo digo lo mismo de una manera, sí, tal vez distinta, pero lo digo. Yo no dejo de decir las cosas que yo quiero decir. Para mí es muy importante. ¿Y has tenido alguna vez que deciden que no a, no sé, alguna oferta de trabajo? Claro. Televen es uno, Televen es uno. Yo me fui a Televen porque yo estaba obstinado. Porque me dijeron lo que no tenía que decir. Era un fastidio, un fastidio, un fastidio, un fastidio. Mira, a mí me censuraron hasta un programa de Edmundo Chirino porque yo dije que era psiquiatra de Chávez. Y yo le decía a la persona responsable, pero no estoy diciendo nada malo. Edmundo Chirino fue el psiquiatra de Caldera, de Lucinti y de Hugo Chávez. Sí, pero tienes que obviar que fue de Chávez. ¿Pero por qué? ¿A quién estoy hiriendo? Bueno, me acuerdo que yo traigo esa puerta de la oficina de quien era mi jefa, durísimo. Pero muy malcriado. Como ese caso, millones. Como ese caso, millones. Por ejemplo, yo hice un programa de presos políticos desde las distintas tribunas. ¿Ok? Y yo invité a la señora Antonieta, a la mamá Leopoldo. Ese programa no me dejaron ni sacarlo. Esta línea, cada vez que entrevistaba, no permitían que yo la sacara. Entonces dije, yo no aguanto esto, no aguanto esto. Entonces, bueno, me fui de viaje. Retorné con otra idea. Tal vez que no me metiera en el tema político. Después pasaron otras cosas. Y me dediqué a mi canal de YouTube, que puedo hablar de lo que yo quiera. YouTube no te censura. YouTube más bien te celebra. El respeto y la libertad que tú utilizas para comunicar. Y ahí estoy dándole a mi canal. Si tú crees que eso, la defensa de la verdad. Yo creo que en un contexto de guerra como la que vive en Venezuela, un producto extremo totalitario es la primera víctima. Es verdad. Totalmente. Invergir a la gente en la angustia, en la incertidumbre, en el caos, tú sabes, en estas zonas grises donde no crees en nada ni en nadie, ¿no? Tú sientes que eso te ha salido caro en el plano de armas humanas, de armas eficaces en tu trabajo. Pero eso te ha afectado a ti. Te lo digo porque yo le he perdido amigos. ¿Tú sientes que has perdido amistades por negarte a ceder en aterrarte a la verdad? Sí, sí, yo creo que la verdad duele, la verdad duele, pero yo no me creo dueño de la verdad. Yo comparto tu verdad y la mía y de ahí podemos construir un puente a donde podamos alinearnos a un concepto sobre algo. Ok, pero yo respeto tu verdad. El problema está cuando tú no respetas mi verdad y tratas de cercenarla, de eliminarla, de perseguirla. Y sí, estamos en ese tema, pero yo, por ejemplo, encontré una estrategia que yo le digo siempre y es mi forma de actuar. Yo voy a hablar ahora sobre las historias humanas, sobre las historias que me conmueven a mí. Ok, y si la historia humana, por ejemplo, yo estoy haciendo un reportaje de la familia Baduel. Ok, que es importante que el mundo sepa qué pasó con la familia Baduel, con todos los pros y los contras. Porque Baduel fue visto en algún momento, por ejemplo, como un gran héroe nacional para el chavismo. Pero después mira cómo lo consideraron el gran traidor. Entonces tengo las dos posiciones. Yo estoy manejando este reportaje de una forma respetuosa, con todas las verdades que puedan de otra manera reflejarse sin necesidad de atropellar ninguna de las verdades. Ok, y yo creo que ese es el punto que nosotros tenemos que volver a conquistar. Es decir, yo te respeto a ti, María Corina, pero yo también tengo derecho en no estar de acuerdo con ti, pero respeto tu verdad. El problema está en que aquí no se respeta ese principio básico de la convivencia. La convivencia hacia la opinión ajena, hacia la opinión distinta, hacia la opinión que contraste. Y desde ahí tenemos que empezar, sin duda, a generar un mejor discurso o unas mejores plataformas. Pues, ¿tú crees que todo este proceso de brutal censura de gente que fue totalmente puesta en listas negras, en mi caso, en todos los medios de comunicación nacionales, o sea, es una cosa, pero desde hace años, ¿no? Por eso voy por la cabala manejando mi carro y me reconoce un chavo. Y yo, ¿cómo me reconoce esta sana si yo tengo más de 10 años que no salgo de televisión, no? Y todos los problemas que hay, sobre todo en el interior del país con la conectividad y tal. Yo pienso, a futuro, ¿tú no crees que esto ha creado una nueva relación en los venezolanos con la forma de recibir la información, de buscar la información, de documentarse, donde ya los grandes medios ya no van a tener, digamos, el poder que hubo en el pasado? Más nunca. Incluso cuando logremos sacar estos criminales y ya no va a estar el chavismo en el poder, pero ya no va a haber la posibilidad de que sean excusados. Mira, yo te voy a decir algo muy duro que muy poca gente está dispuesta a escuchar. Los medios de comunicación en su momento también fueron responsables de lo que estamos viviendo, ¿ok? Los medios por querer manipular, por querer manejar desde el poder, desde su poder de influencia, sus pretensiones. Sociales, sus pretensiones políticas, sus pretensiones de todo tipo. Yo considero que lo que pasó con las redes sociales trajo puntos a favor, porque lo que ayudó sin duda es a democratizar los espacios, ¿ok? A que yo no me sienta censurado. Imagínate ahora esa espada que tienen los medios luego que jugaron en su momento a favor de muchísimos procesos que generaron el caos que estamos viviendo, ¿no? Ojo, y yo soy una persona de medios. Yo puedo hablar de la fortaleza de los medios de comunicación. Pero ya que tocas ese punto es bien interesante. Yo creo que todo el mundo tiene que evaluar y ser consciente de la responsabilidad, ¿ok? Hay que ser muy responsable de lo que emites. Hay que ser muy responsable a quien tú quieras persuadir, bajo qué concepto, bajo qué modalidad, bajo qué principio. Porque a partir de ahí tu influencia va a generar ecos. Entonces ese eco puede ser positivo o negativo. Pero fíjate, mi punto es que, claro, está la responsabilidad que comunica, pero también se ha ido generando una responsabilidad en quien busca la comunicación. Porque entonces tú escoges, tú puedes tener acceso a quien te dé tu gana dentro y fuera de Venezuela. Entonces es tu decisión de a quién le crees y cómo te documentas para una determinada decisión. Entonces yo creo que hay un cambio muy positivo, digamos, en el empoderamiento del ciudadano. La gente no es gafa. Ya la gente sabe a quién creerle. Ya la gente sabe a quién seguir. El problema está en quién juegue un poco con la expectativa de la gente. Creo que también es un tema político. Y es un análisis que ustedes, como figuras, deben pensarlo. No jueguen más con la expectativa de la gente. Me refiero en general, no estoy señalando, te voy a coger la hoja, pero los políticos han jugado con la expectativa de la gente. Han jugado con una inmediatez que no está ni por llegar ni por venir. Que esto es proceso, lamentablemente todos somos responsables, incluyéndome. Entonces creo que todo el mundo vuelva, y quiero ser un poco más sensato, todo el mundo tiene una cuota de responsabilidad. Que tenemos que analizarla, tenemos que pensarla, tenemos que asumirla y ser conscientes de nuestra responsabilidad frente al país. Ahí hay un tema clave que te toca decir, que son expectativas, pero la necesidad es que tengas esperanza. Y también lo que tú que estás recorriendo el país, imagínate, saliendo de Nueva Casa de Papá, y te vas. ¿Para dónde te quedas mañana? A Valencia. A Valencia. Y ayer estuve en Mérida. Ayer estuve en Mérida. Que se deteriora una gran velocidad. Y ninguno puede, un venezolano, dejar de pensar que cada día que pasa, son miles, miles, los niños venezolanos que cruzan el umbral del daño irreversible, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su alma. Entonces, allí nosotros no podemos caer en el planteamiento de que, bueno, mira, esperemos a que esto eventualmente se solucione, porque no es así. Todos tenemos que hacer que esto se acelere y consciente de que es una situación purísima y compleja, que amerita, bueno, que toda la sociedad busque nuevas formas de organización para luchar contra el totalitarismo. Y son redes de solidaridad, y son redes de comunicación, etc. Y hablando de eso, hablando de las redes de solidaridad, yo debo decirte que a mí me conmovió mucho tu relación y la forma que tú compartiste con todos nosotros. Un episodio que yo debo decir muy durísimo en tu vida, que fue la muerte de Dios en mis pernudos y toda su enfermedad. Este, ¿cómo la conociste y cómo se llevó a establecer esa relación tan clara para los venezolanos? O sea, ¿en qué momento ustedes decidieron además hacer eso tan bello y tan transparente y tan puño? Porque tú eres una persona bien cerradita en tu entorno personal, ¿no? Sí, mira, creo que la vida nos llevó, la vida nos llevó. Nosotros nos conocimos en Ají Picante en el año 2001, la dejé de ver en el 2004, se fue para México ella, en el 2013 coincidimos en Televen, yo haciendo vitrine y ella la bomba. Éramos extraordinarios, fuimos siempre extraordinarios compañeros de trabajo. Nosotros no éramos tan amigos como la gente piensa, que fue un enamoramiento de buenas a primeras. Pero la enfermedad nos unió mucho. Y siento, y lo he dicho en muchas entrevistas, que lo mejor que me ha sacado alguien me lo sacó ella. Porque su llamado era de auxilio, pero también mi llamado era de auxilio a concentrarme en lo que verdaderamente importa, que es la vida, que es el apoyo, que no quiero que me distancie más de la gente una etiqueta. Listo, si yo a ti te puedo dar lo que puedo darte y por encima está de todo lo que tú eres, la humanidad, vamos directo a ella. No tengo que estar pendiente a quién partido sigue, qué color te viste, qué sexualidad tú eres. Yo con ella vencí muchos prejuicios, muchas tormentas y sacó lo mejor de mí. Yo inclusive la gente me decía, pero es que tú eres tan bueno. Le digo, no, yo no soy bueno nada. Yo soy como cualquier persona hubiese actuado con alguien que quiere. Cuando tú quieres estar con alguien, ese alguien aflora lo mejor de ti. Y eso es humano, eso no lo he inventado yo, eso nace del alma. Y bueno, ella me dejó unas cosas maravillosas, unas profundas reflexiones sobre la vida. Pero sobre todo, a vivir como estoy viviendo ahora. Yo cambié desde su partida muchísimo, yo estoy viviendo lo más intenso de mi vida. Yo te iba a preguntar eso, si de alguna manera es que una persona tan bella, tan sana, joven, se te muera de repente, no te digo, así como esas ansias de vivir y de aprovechar cada minuto del día hasta el final, ¿no? Y eso, vivir intensamente cada día como súper al mundo. ¿Tú sientes que de alguna manera eso te afectó así en lo existencial? Totalmente, ella me cambió las prioridades, me cambió el esquema de las cosas. Como te digo, ella me hizo ver en mi propia tormenta algo que yo no había visto. Que yo te reconozco como ser humano, que tu dolor es mi dolor. Que si yo me conecto contigo desde las cosas simples de la vida, podemos hacer cosas bellísimas. Yo tenía años que no cantaba temas a todo pulmón y que sacaban cosas emocionalmente sentidas entre ambos, ¿no? Y la gente se conectó con nosotros desde la música, pero es que nosotros cantábamos de sentimiento. Es como cuando tú ves a tu artista favorito en un concierto y, bueno, le das todo. Y ese artista te da de todo. Así nos sentíamos, ella y yo, con ganas de vivir. Hablando de cantar, tú le metiste al canto en una época, ¿no? Sí. Estuviste en un concurso, por ahí me dijeron. Claro, tú no sabes la envidia que yo te tengo. Yo daría cualquier cosa por cantar bien. O sea, tú no te imaginas, yo cada vez que veo a Soledad Brown le digo a Soledad. O sea, bueno, obviamente, si yo hubiera tenido buena voz, olvídate de que no estaría en estos andales, ¿no? Mira, ¿tú eres capaz de cantar algo por ahí? Claro que sí, ¿qué quieres que te cante? Porque estamos aquí en mi camioneta, mira, te voy a presentar a mi gran director y camarógrafo, a mi gran productor que está allí produciendo y ahora sí, ahora te canto. Dime. Cántame, pues. ¿Qué quieres que te cante? Cántame. ¿Sabes qué canción, Bruno? ¿Te sabes viajar a el río? Claro, paseando una vez. Yo soy amante de la música venezolana, por el malecón. Sí, yo también. Extasiado me quedé al ver una flor perfumada en río. Era angélica como el afraja y corría y corría, buscando el horizonte se perdía. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti. Y si fuera un mago para contener la fuerza del río, y se fue marchando. A ese no se me hago el guarapo. Me lo aguaste. Bueno, miro, oye una cosa, vamos a hacer un trato tú y yo. Esa canción es mi guillana, Miguel Janis. A mí me la cantó su hijo en Ciudad Oliver. Venga, te voy. Una serenata maravillosa. Vamos a hacer un trato tú y yo. Y le vamos a promete a toda la gente de Ciudad Oliver que nos está escuchando. Que nos vamos a ir para allá y que vamos a cantar así en el malecón, a pleno pulmón, como dices tu viajera del río. Mira, bueno, nos quedan poquitos minutos, Luis. Yo empezaste hablando de... No, 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 pero es que estás hablando de tu familia. Y yo creo que si hay algo que hoy nos amarra el país, nos da ansias para luchar. Precisamente los valores asociados a la familia, la protección que te da, la movilidad que te da tu familia. Este, elegirlo, honesta, ricia cuando se trata de un individuo donde prevalece el medio. Donde siempre te estimulan a ser más y a ser mejor. A mí me impresionó mucho porque tú, refiriéndose a tu papá, en un mensaje decía que él te hizo recorrer toda Venezuela. Este, tú, cuando recorres Venezuela, de alguna manera, no sé, sientes que ahí están esas raíces que tu papá te transmitió de alguna manera una raiva, una responsabilidad al futuro del país. Mira, yo le digo a todos los venezolanos, y siempre también trato de insistir en este mensaje. Para enamorarse de este país hay que conocerlo desde raíz, ok, son hasta poemas. Y raíz de su profundidad, desde la tierra, desde nuestra verdadera idosincrasia. Enamorarse de un atardecer del llano, enamorarse de la gente de Mérida con su cordialidad. De que te empape el Zuliano con su nacionalismo, su alegría. De ir, por supuesto, y que te cautive toda esa fuerza del Estado Bolívar. Toda esa profundidad y misterio del Estado de Amazonas. Venezuela es grande, por donde quieras que la vives. Venezuela es inmensa, inmensa. Y sí, mi padre nos inyectó, como Valentina Quintero lo ha hecho por estos años, igualito, igualito. Yo no he dejado de viajar por Venezuela y he dejado de enamorarme cada vez que lo hago. Es difícil viajar por Venezuela, muy difícil. Pero aquí estoy, no salgo a horas de noche, trato de buscar gasolina. Hay unas complicaciones que he tenido que resolver para poder seguir alimentando mi espíritu de amor y de amor hacia el país. Bueno, de hecho, te está preguntando por aquí, Flor y Barra, que si no te has tenido miedo por tu integridad física, por tu transportaje, por los lugares donde vas. ¿No has sentido miedo? Mira, no, porque yo lo hago de la forma de vista bien ingenua, pues, bien humana. Yo, de verdad, que el switch de que me van a fregar, no lo tengo, porque si no, no viviera. Pues, ya me han fregado de muchas maneras. Tengo ocho pepas en una pierna, un tubazo en la cabeza. Me han anulado el pasaporte. Es decir, si yo viviera con ese miedo de, ay, no voy a hacer esto porque me va a pasar esto, dejaría de vivir. Mira, en una Venezuela donde algunos están tirando las toallas, unos se acomodan, otros dicen, vale, como algunos bodegode y se sienten en su malo aire, ya, tú sabes, la cosa está mejorando, está estabilizándose, etcétera. Mira, que tú, que conoces en Venezuela, de verdad, fuera de la música, además puedes tocar el alma de tantos, ¿cómo ves que están, qué percibes de la aspiración de un ciudadano en este momento y cómo transmites posición, vitrine, la convocatoria a jamás que se denunciar en esta línea? Mira, el venezolano entiende ese concepto como nadie. Hace poco llegó la noticia de que iba a caer un meteorito que, lamentablemente, algunos medios replicaron. Y yo decía, mira, el venezolano es tan grande que va a salir adelante independientemente de las circunstancias, que nos ha tocado tan difícil. Sí, pero hemos evocado en circunstancias complejas un valor que no se nos ha ido, que es el del esfuerzo y el trabajo. Y ese esfuerzo y el trabajo está en cada familia venezolana por el rol de la mujer. A mí me crió mi mamá, a mí soportado por dos grandes abuelas. Y ese ejemplo yo lo veo característico en todo el país. Yo admiro en profundidad a la mujer venezolana. Admiro su pasión por salir adelante. Pero sobre todo, creo que el compromiso de ellas y a pesar de esta complejidad que estamos viviendo es de seguir sembrando valores, de que los muchachos no se descarrilen, de que las cosas malas no sigan propagando. Pero la madre venezolana es tan grande que siempre va a crear una burbuja y una atmósfera de a sus hijos. Entonces yo sigo invitando a la madre venezolana a que lamentablemente es una tarea difícil porque yo sé que muchas están solas. Pero si mi madre sacó a este caballo desbocado adelante, a dos caballos más, ok, sin ningún tipo de apoyo. Yo creo mucho en la figura estelar de la mujer. Así que yo veo eso. Cada vez que yo entro a un pueblito remoto, a mí la primera que me abre la puerta es una mujer venezolana. Y eso me enamora. Y lo mejor es que siempre te tratan con aprecio. Yo siento además que tengo como un aura bendita porque a mí todas las bendiciones me caen de las mujeres. Todas. Las mujeres me dicen Dios te bendiga. Las abuelas me mandan bendiciones. Y eso para mí es como una capa protectora. Que Dios nos bendiga a todos. Que Dios nos bendiga. Pero el papel fundamental de la sociedad lamentablemente debería estar más acompañada es a la mujer venezolana. Así que todos mis créditos para ella. Te acompaño y te agradezco enormemente. Yo lo comparto. Yo te digo a tantas mujeres que están a mi alrededor. De alguna manera, las mujeres son un pueblo como una misión también en el mundo de mantener a la familia. Yo creo que hoy en día en Venezuela es un gran proceso de reencontrar, de protegernos, de cuidarnos a otros. Y ahí es que efectivamente la mujer, la mamá, la abuela tiene una tarea enorme. Y estoy segura que lo vamos a lograr. A lograr que prevalezca la justicia, que prevalezca el bien, la luz, la libertad. Luis, Dios te bendiga. ¿Oíste? Mira. Gracias. Te voy a mandar un mensaje. Yo quiero saber para dónde vas la semana que viene. ¿Qué pueblito vas? ¿A qué estado vas? Porque me encantaría acompañarte, ¿ok? Yo, si te portas bien, te voy a llevar a hacer una de mis, es un secreto, de mis oficios favoritos que nadie conoce. ¿Cuál es? Y que recorre, no, no te lo digo. Si te portas bien. Ay, portarme bien jamás. Pero, pero, mira, no, pero es broma, mira, que te vayas muy bien en Valencia. Me hace falta en Huarico. Todos aquellos que nos están oyendo de Huarico y Apure son dos estados que, unas maravillas que necesitan también. Tierra bendita. Tierra bendita. Tierra bendita. Y acompañarse. Y voy a hacerlo. Voy a acompañar y dar fuerza y avanzar en organización en esta lucha nuestra por la libertad. Gracias, Luis. Tú eres una maravilla y estos minutos han sido maravillosos. Cuídate mucho. Te quiero muchísimo. Igual, mi amor. Dios te bendiga. Dios te bendiga como mujer, como venezolana y como comprometida con tu causa. Entre esta locura sigues siendo la más cuerda. Estás entre las más cuerdas. Y te admiro por eso. Dios te bendiga. Dios te escuché en los últimos minutos. Se te cortaron los últimos tres segundos, Luis. Que mi vida, que Dios te bendiga. Que admiro tu postura. Admiro tu compromiso. Admiro tu interesa. Y entre esta locura me encanta saber de que eres de las más cuerdas. ¿Ok? Dios te bendiga. Y cuídate mucho, Luis. Nos vemos pronto. Vamos a viajar juntos. ¿Ok? Y amigos, un millón de gracias a todos por acompañarnos. Esta conversación con Luis fue increíble. Bueno, muchos de ustedes me pidieron que lo contactara. Y fíjense, logramos hacerlo. Y lo espero en 15 días. Vamos a tener otro encuentro aquí por Instagram Live. No dejen de enviarme sus sugerencias de con quién quisiera que tuviéramos estas conversaciones tan íntimas, tan transparentes, tan honestas y al mismo tiempo tan necesarias para todos. Que nos recuerda lo que somos en la gran diversidad de experiencias que tenemos los venezolanos con lo que nos unen y esas raíces y ese rayo profundo en esta tierra de gracia. Los quiero mucho. Hasta el próximo miércoles, no. En 15 días nos volvemos a ver. Los quiero mucho.